Música 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 El mundo va a terminar Es un amor prohibido Y quien quiere quitar a casar A veces ganamos Hacemos con muchas pasiones No nos importa el mundo Cuando hacemos el amor Es que nosotros Hacemos que estemos enamorados Decide a vivir El que no haya finado El que no lo haya pensado Amigos con bendición Y que cuando quieras Junto a mí Es un amor prohibido Y de entre la gente Si no puedes Venir así Es que nosotros Hacemos que estemos enamorados Y quien quiere la primera El que no haya finado 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 El que no haya finado